Con el permiso de la mesa directiva, y hoy tengo sentimientos encontrados. Saludo con mucho respeto a cada uno de los que integran esta legislatura, a los medios de comunicación, a cada hombre y a cada mujer de mi comunidad, de mi Estado, le dedico este dictamen y esta reforma. Hoy, al conmemorarse un aniversario más de los mártires del 2 de octubre y ante el testimonio vivo en la carne y en la sangre de los jóvenes estudiantes que están ocupando las calles para expresar su derecho a una educación superior gratuita, con autonomía, libertad y calidad. Quiero alzar mi voz para defender su rebeldía. La causa que me trae ante esta tribuna inició precisamente con un acto de rebeldía, ante una imposición, ante una desigualdad y ante una injusticia. Por esa experiencia que aún vive en mi mente y en mi corazón, quiero decirles a todos a todos esos jóvenes que hoy ocupan las calles de la Ciudad de México y de muchas ciudades de este país, que no hagamos de la rebeldía una causa, démosles una causa a nuestra rebeldía. Hoy, con orgullo y emoción, hago uso de la palabra para expresar mi agradecimiento, porque en esta tarde y ante este honorable congreso, en cientos de municipios indígenas de México, comience a escucharse la voz de las mujeres que hasta el día de hoy es un eco silencioso, incapaz de expresar su voluntad política. El derecho al voto activo y pasivo de las mujeres en las comunidades que se rigen bajo el sistema de usos y costumbres, que ha dormido durante siglos, han sido más de 500 años de vivir en silencio, sin el derecho de alzar nuestra voz para expresar el derecho a gobernar y elegir a los gobernantes de nuestro propio destino. Quizás por razones culturales, económicas, políticas, conjugadas en un sistema normativo al que se ha llamado usos y costumbres, durante cientos y cientos de años, más de los que alcanzan a contar nuestras abuelas y nuestros abuelos. Al derecho a votar y ser votadas en muchas de nuestras comunidades y municipios, han sido quizás manipulado, conculcado y condicionado por las autoridades municipales que desconocen o oprimen nuestros derechos humanos y garantías constitucionales. No hemos sido libres, ni mucho menos iguales. Nuestro trabajo comunitario y el sistema de cargos no toma en cuenta a las mujeres y por esa razón se nos excluye en los procesos electorales, porque genera un proceso de opresión que inicia con el desconocimiento de la importancia y el valor del trabajo de la mujer y que culmina en una serie de abusos que atentan contra la dignidad y la libertad de las mujeres. Se nos niega en muchas veces el derecho a la educación, a ser vistas por un médico, a parir en condiciones de igualdad, a heredar la tierra, a sentarnos en una asamblea comunitaria, a decidir quién va a ser nuestros esposos. Más aún, en pleno siglo XXI, se nos sigue intercambiando. Para que cambie los fines, hay que cambiar los principios. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos podría este día cambiar uno de sus principios, dar un salto en el tiempo para establecer las bases que cambien el rostro del mundo indígena, mediante una iniciativa que modifica el artículo segundo de nuestra Carta Magna, para elevar a rango constitucional el derecho al voto activo y pasivo de las mujeres en términos de igualdad con los ciudadanos varones en los municipios que se rigen bajo el sistema de usos y costumbres. A nombre de mi Grupo Parlamentario Acción Nacional y como proponente de esta iniciativa, cuyo dictamen será puesto a discusión y a votación de esta Honorable Asamblea, vengo a expresar nuestro compromiso decidido y unánime con los derechos políticos electorales de las mujeres indígenas, nuestro respaldo a esta iniciativa que busca reconocer un derecho que fue concedido hace 70 años a las mujeres de este país y que en nuestras comunidades indígenas todavía sigue siendo una ilusión. Como mujer originaria de una de las 68 etnias de este país y como presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, quiero agradecer a los presidentes de las Comisiones Unidas, al diputado Julio César de Puntos Constitucionales, a la diputada Marta Lucía Michel, por su sensibilidad y por supuesto a los que integran la Comisión de Asuntos Indígenas que responsablemente me tocó presidir y por supuesto a cada uno de ustedes que integran esta 62 legislatura, a lo mejor para los que no nacieron en una montaña lo menos importante es votar y ser votadas, pero para las mujeres que nacimos en la montaña significa ser visibles para nuestra familia, para nuestra comunidad y por supuesto para nuestro país que también es México. Recientemente estuve en Naciones Unidas y quiero decirles que esta reforma es una reforma que Naciones Unidas ya adoptó en su documento en el artículo 17 y que hoy este Congreso está a punto de adoptarlo como tiene que ser, reformando la Constitución de los Estados Unidos mexicanos porque las mujeres indígenas también somos mexicanas con capacidad de aportar, de decir qué es lo que queremos, de aportar para el desarrollo de nuestro país. Y finalmente quiero citar las palabras que recientemente dijo la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Mechú que la paz sea la educación, que la paz sea la cultura, pero por supuesto y ante todo que la paz sea la justicia social para el mundo indígena de América. Hoy vengo a dar las gracias por esta oportunidad para saldar con mi voz y con mi voto en favor de esta iniciativa. Para las mujeres indígenas que venimos de la montaña es el sueño de un futuro hacia la igualdad porque significa el que nos llamen por nuestros nombres en la asamblea de nuestras comunidades. significa que nadie más diga qué es lo que tenemos que hacer o cuántos hijos tenemos que tener. Muchas gracias de verdad a nombre, a nombre de mi comunidad. Muchas gracias a nombre de mi madre, a nombre de las mujeres de mi pueblo. De verdad, si supieran qué emoción tengo en estos momentos, ahora le toca a los estados, ahora le toca a las instituciones, ahora le toca al Estado mexicano de que las mujeres indígenas estamos dispuestas y estamos puestas para aportar para el desarrollo de este país que es México. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Muchas felicidades. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.